Buenas tardes Chicas, bienvenidas a un nuevo vlog Un vlog más, una semana más Este... Estoy pidiendo comida porque Tengo hambre Apenas desperté, es la una pasadita Y apenas desperté Ya no me gusta esto, chicas Ya estoy harta De no poder dormir en las noches Dormirme a las 7, 8 de la mañana Y despertar a la una de la tarde Estoy harta de esto ya Pero no sé No sé cómo hacerlo para allá A ver, me pedí unos tacos Porque ya dejé la dieta Sí bajé de peso Pero siento que en esta semana La voy a volver a subir Esperemos que yo Este... Iba a desayunar Pero pues ya son las... Ya casi son las dos Entonces no, voy a desayunar Mejor así Porque tengo que ir a llevar un paquete A esta feta A mandarlo Entonces Mejor... Mejor ya... Ahorita me lavo la cara Me hago mi rutina de día A las dos de la tarde Pero... Pues si ya llega la comidita Como Y ya me voy Me voy a la... Digo, me voy a casa Me voy a esta feta Porque el que está cerca de mi casa No lo están abriendo Lo que cheque Entonces voy a tener que ir A Guadalupe ¿Quién me llama? Están hablando Unos personajes Que no sé quién se ve Ay, siempre que hablan de 55 Yo digo Ay, ¿por qué? Caen mal Entonces, bueno, ya Esto es todo lo que voy a hacer, chicas Creo que empiezo el vlog bien Más... Mejorcita que la semana anterior Porque el semana anterior Ya andaba así de hoy Ya no quiero hacer nada Ya bye con la vida Creo que la empiezo mejor Y si... ¿Saben qué siento? Que me está haciendo falta Que deje de llover Y que deje de estar nublado Porque sí me gusta Que esté nublado, obvio Pero como ahorita Ni estoy saliendo Pues digo Ay, que salga el solecito Para mí ni me va a ser Claro Pero no Bien nublado Entonces, bueno Ahorita hago eso Y bye Oigan Pedí en Amazon La despensa Eso muy gracioso Pero la verdad es que O sea, bueno No pedí despensa como tal Pero sí pedí que sin jabón para la ropa Suavizante Y papel higiénico Y pedí esas cosas por Amazon Porque yo tengo Amazon Prime O sea, envíos gratis Y aparte Muy buenos descuentos Te dan Cuando tienes Amazon Prime Pero bueno La cosa es Que pedí esas cosas Porque por lo regular Bueno, pedí mi Downy Que Pues está agrandote el galoncito Y luego pedí también jabón Sí pedí jabón Creo que sí pedí jabón Jabón Estoy en camino Uy, voy a llegar Se me cayó el otro celular En el otro Que me contestó Gracias A mí siempre me gusta ser Amable con las personas Entonces, bueno Y le puse que gracias Porque me puso esto ahí en camino ¿Qué les decía? Creo que sí pedí jabón Sí pedí como otras cosas Y pedí también papel higiénico Porque Ya casi se me acaba Y pues dije Ay, este está barato Lo voy a comprar Y trae bastantes rollitos Como 12 o 18 No me acuerdo Entonces sí Ah Pero les digo Por lo regular Estas cosas están muy pesadas Y yo que ando en ruta Se vuelve un suplicio para mí Pero creo que ahora Yo voy a empezar a comprar Mis cositas ahí por Amazon Porque está padre O sea Te llega Es gratis el envío Te llega Bueno Gratis Pero bueno Este Ya Ya me voy Déjenme Me hago mi retina de día A ver Tengo sueño Aparentemente Y ya Me duermo Digo Oigan Yo ando mal Ando mal Pero ahorita Ya que llegue mi comidita Como Y bye Y aparentemente Yo les copio Todavía Este Ya llegan mis tacos Provechitos Son de alambre Provechito Provechito Oigan Estaba lloviendo Y admira Es que No me gusta Para nada Que yo Pero bueno Ya voy Ah Ya salí de mi casa Para Ir al mandado Nada más Que primero Voy a pasar Al cajero A retirar Y Y de ahí Ya me voy A Esta feta Que bueno Para ir a Walmart Necesito agarrar La misma ruta Pero voy a agarrar Dos rutas Y si llueve No sé cómo le voy a hacer Hace rato Si estaba lloviendo más Pero ahorita Ya no Se quitó Un momento Pero Ya volvió Oigan Se me ve bien rojo El cabello Pero es porque Como no me detecta La cara Esto todo Es de enfocar Perdón Pues sobre aquí El código de rastro Y en el de aquí Ok Gracias Gracias Igualmente Oigan pues Como pudieron ver Ya hice el Oh my god Hay un hoyo aquí Ya hice el envío Y Y pues ya Este Oh no Mucha gente por aquí El otro día estaba viendo Esto se llama La avenida Francisco García Salinas Como pueden ver Es una avenida Y pasa un chorro de gente por aquí Pero Ayer estaba viendo Que ayer Que fue domingo Había aquí O sea Un chorro de gente Demasiada gente Y digo Como porque salen En domingo O sea Y miren pues Cada quien Pero bueno Voy a esperar Mi Mi rutita Mi camioncito Porque Walmart Si me quedó Un poquito lejos Y además Siento que ahorita Voy a empezar a llover Y pues no me quiero mojar Déjenme Espero El bus Aquí Oigan Ventajas de traer Cubrebocas Es que puedes Estar cantando Y nadie te ve Que estás cantando Y ahora También estoy A cante y cante Y miren Nadie me ve Solo quería decir Pues así Oigan me maquillé Porque tenía ganas De maquillarme No sé Como que Ya tenía tiempo De no me maquillaba Y dije Me voy a maquillar Para salir Aquí leve Al mandado Por eso me maquillé Y traigo De hecho Mi pijama Nada más Me puse tenis Y esta Y la chamarrona Oigan estoy De qué Impactada Indignada Bueno no indignada Me da igual Porque no iba a comprar nada Pero Está casi cerrada Todas en Walmart Quería ver Si podía comprar Un brasier Porque miren Ya no tengo brasier Ya no tengo pijama Pues no puedo entrar Y quería ver Si estaba el polvito Que no lo iba a comprar Pero nada más Quería asegurarme El de Maybelline Cerrado también Bye Pues ya vengo En la rutina Digo En la rutina Ya me bajé Y llegué a comprar Mi Snape Que este me gustó mucho Como me bajé Aquí en la esquina Del Extra No no es Extra Es un Circo Que Pues miren Voy a pasar a comprar Uno de este Porque ya tenía Como tres semanas Sin tomármelo Se me antojó mucho Ahorita que llegué A la casa Les enseño Lo que compré Chicas Pues ya llegué Compré leche Pero esa ya la guardé Es que llegué Rápidamente a guardarla Bueno Primero Ciruelas Amo las ciruelas No saben Me he vuelto fan Oigan Les había dicho Que tenía muchas ganas De elote Pues esto fue lo único Que pude conseguir Unos elotes ya cocidos Nada más que saben Que no compré queso Entonces con pura mayonesa Me los voy a comer Bueno ya Algo es algo Compré otro Carmex Porque ya abrí El nuevo que tenía Porque ya Ya no tengo Se me acaba mi frota Una fibrita Para A la cocina Corito para La ensalada Que voy a hacer mañana Limón Katsup Para mi huevo Una cebolla Jamón Para mi huevo Y para las cupcakes Hay un espinclote Que bueno que compré Esto Una mantequilla Una mantequilla Miel maple Para Mis hot cakes Salmas Para mi ¿Cómo se llama? Para la ensaladita Ay Siento que al día se me olvidó Para la ensalada No sé Siento Harina Harina para hot cakes Y huevo Y huevo Y ya es todo lo que compré Chicas Yay Déjenme tomar mi snap En unos hot cakes Los estoy haciendo así Con este método Súper bajito Y con tapa Para que queden esponjosos Y como que se está esponjando Pero a ver ¿Qué pasa? Ay Este no es el celular Con el que estoy grabando Bueno ya me estoy haciendo de cenar Ahorita les enseño Oigan Estoy a cante cante Ay Me dio calor No sé si se escuchan Está llueve y llueve Pero bueno Ya voy a cenar Ahorita como vieron Me estaba haciendo unas hot cakes Ay Estaba viendo un video De cómo hacer hot cakes Que me quedaran Bueno sí Estaba un poquito esponja Este Estaba viendo un video Ay Me desespera que la gente No diga hot cakes Cakes Que diga hot cakes Ay ¿Por qué dicen así? Me desespera mucho Que digan hot cakes Son hot cakes Ok Este Este Estaba con mis audífonos Porque casi siempre me gusta Escuchar musiquitas Así Con mis audífonitos Fíjense que ya casi nunca los cargo Porque como casi no salgo Pues no Se me descargan Entonces Pues Oigan Les estaba poniendo en esta Que por O sea Que yo nunca he entendido Por qué a las mamás Dicen que no hay que regalarles En el día de las madres O así Como que electrodomésticos Y es algo que yo no entiendo De verdad Porque Digo Si yo fuera mamá Me encantaría Que un hijo mío Llegara con un Refri nuevo Con una lavadora Con un Me encantaría O sea Yo de verdad Ahorita que soy Señora de casa En Amazon No saben En mi lista En mi wish list En mi Pues como lista De cosas que quiero No manchen Tengo así de electrodomésticos Que si un Hornito Chiquito Eléctrico Que si Una cosita Para hacer Malteadas No bueno Yo tengo agregados Esas no las voy a comprar Bueno al menos No ahorita Pero si Son cosas que me gustaría Mucho tener Porque de verdad Yo amo Amo tener cosas Así como ¿Qué? Estoy inmundo Bueno y ya Y de verdad Yo no entiendo Por qué la gente dice Ay no No le regalen a las mamás Y esas cosas Es como que No sé Y yo me he fijado mucho Mi mamá por ejemplo Pero ahorita Yo también entré En un debate En mi cabeza Dije a ver Mi mamá siempre Y bueno Por O sea Algo medio Lo entiendo ¿No? Por ejemplo La situación Como les digo De mi mamá Como que las mamás Casi siempre Ponen primero A sus hijos Yo la verdad No sería así O sea Sí pero no tanto Siento que yo sería Tipo Abby Porque Abby sí O sea Le compra cositas A la mamá Así así Pero ella también O sea Ella se sigue Comprando sus cosas Ay Sus mosquitos Se compra sus cosas Y así O sea ¿Saben? Mi mamá siento Que era muy de que Cuando nos tenía Chiquitas O sea Ella no se compraba nada Y era como que Nada más para Las niñas Y mi papá Obviamente Y No sé Siento que si yo Algún día Llegar a ser mamá Que eso no va a pasar Nunca Pero bueno Si algún día Llegara a suceder Siento que yo También O sea Yo me compraría Me compraría Las cosas que yo quiero O sea Porque Les puse en insta Eso Y me empezaron a decir De que Ay es que nos la pasamos En la cocina Queremos que nos compren Cosas como de uso personal Y es como ¿Y por qué no se compran Lo que ustedes quieran? ¿Entienden? O sea No sé Siento que yo sería Tipo así O sea Yo me compraría Las cosas que yo Quiero comprarme Para mí Y ya que me regalen Cosas más nice ¿No? O sea Cosas mucho más caras ¿Saben? Pero no sé Ustedes díganme En los comentarios Cómo se sienten O sea Si son mamás Porque les digo Es algo que yo siento Que nunca voy a entender Porque no quiero ser mamá Entonces no O sea Yo ahorita De solo decir Y pensar Imaginarme Pues si digo Ay no A mí me encantaría Que me regalaran Electrodomésticos Y así Pero pues es que Yo no sé Y pues no sé Pero bueno Ya déjenme Ceno Tengo aquí Un vasito de leche Que siento que me sirvió Un chorro de leche Aquí fue a donde hice Donde es mi Taza medidor ahí Pero bueno Déjenme Ceno chicas Y pues ya no les voy a grabar Nada más Ahorita me desmaquillo Y así Y ya Bye Good morning Amigos Oigan chicas Ando así Con la bota también Porque me levanté Bueno O sea si me levanté Pero no he dormido Ese es el término Que estaba buscando No he dormido Nada Son ¿Qué horas ahorita? Son las 8 8 Tengo ahí un mensajito De una muchacha Que mañana voy a maquillar Adiós Adiós Me salió Me salió Un maquillajito Y la verdad Estoy muy contenta Por eso Pero les digo No, no puedo dormir Y yo creo que no voy a dormir De hecho aquí tenía mis pastillitas No me las tomé tampoco Porque ni me hacen ya nada Pero no me las voy a tomar Para no dormir ahorita Hoy de plano nada Y que en la noche Si me des sueño Para mañana Porque es temprano O sea no tan temprano Pero a las 11 Entonces si tengo que Despertarme temprano Y así Entonces bueno Les digo Ahorita saqué mi basurita Aquí la basura pasa Martes, jueves y sábado Entonces ya saqué la basura Porque si ya tenía bastante O sea no muchísima Pero si ya tenía Yo saco la basura Como una vez a la semana O un poquito más Entonces Pues si no hago tanta basura La verdad Y pues ya Ya fui a eso Ahorita voy a hacer pipí Demasiada información Y ya me voy a estar aquí Echada Hasta que me dé hambre Chicas Unas horas después Ya van a ser las 10 Oigan ando bien mala Del estómago No mala Porque no he ido al baño Pero Ando con unas cosas Que no les voy a decir Que Porque me ha dado oso Pero ando Oigan me ven a lo mejor Muy aclarada De la piel Bueno también traigo El bloqueador de neutrógena Que les digo Que no La verdad no me gustó Nada Porque Queda una Algo blanco Vean el color Real de mis manos Y vean Como se ve Blancuzca mi cara Y el cuello Y así Oigan también No sé por qué No sé si a ustedes También les pase Que Me da Me da picazón Como mis huesos ¿Será que Estoy enferma De algo o qué? Pero me da mucha picazón Aquí Vean Justo ahí donde tengo rojo Es porque me estoy A pique y pique De la Bueno no es el hueso Hueso Pero sí Es que vean Cuando me acuesto Sí es más el hueso Aquí la clavícula Y justo ese lado Y también este lado En el ¿Cómo se llama este hueso De aquel Homóplato? Bien Anatomía Estudié en la prepa Ya hace muchos años No me acuerdo Pero sí Ya me hice mi rutina De día Ah les digo A lo mejor me ven Muy aclarada Y muy nice De la piel Según yo Yo echándome Por sol Porque me Me perfilé El rostro Tenía un chorro Ya que no me Perfilaba De hecho ya También el bigotillo Vean Cuando no se depila Se ve tan bien Yo no sé Las mujeres Que no se depilan Cómo le hacen Aunque los tengan Guaritos Chicas Quítenselos Bueno Cada quien no Pero de verdad Se ve la piel Increíble Y cuando te maquillas Uff Se ve la piel Más increíble Aún Este Pues sí Me perfila el rostro Y así Por eso también Ando un poquito Irritadita De aquí Más donde tengo Mi queratosis Pilaris Está un poquito Más rosita De lo normal Pero bueno Ya me eché El kilo De bloqueador solar Porque también Recuerden también Que los vellitos También están Protegiendo un poquito La piel del sol No es de que Ay tengo pelos Ya no me voy a poner Protector solar No Pero sí es una barrera Buena Contra bacterias Y contra Gérmenes en general Y contra el sol Pero Tienen que ponerse Protector solar Pero igual Si están utilizando El dermaplaning O bueno Se depilan Se rasuran Se perfilan Se hagan lo que quieran Si es de que Súper más Tienen que ser conscientes De Oigan Si me siento Muy mal De mi panza Creo que no les dije Así Me comí las ciruelas Uy no Miren Es huevito con jamón Y con cats Porque pues Ya no estoy adicta Déjenme como Provechito Déjenme como Tengo sueño Me está dando Ya sueño Yo ahora sueño ¿Qué hora es? Diez y media No sé A lo mejor Me tomo un break Me duermo un poquito No Pero es que no me puedo dormir Porque si me duermo Así me voy a ir No Así voy a Tratar Tratar Y me duermo temprano Ay es que escucho Como pasos Pero son palomas Uy No saben como Me dan ansias Las palomas Déjenme como Aprovechito Oigan en mi ¿Qué? Oigan chicas No he dormido Nada No me pude dormir Yo creo que ya voy a empezar Va a ser la una Voy a empezar a hacer Mi comidita Porque se tiene que enfriar Mínimo unas dos horas Entonces Vámonos a la cocina Madreos Oigan estoy bien Cobijada Hace un chorro Calor afuera Pero yo como No abro cortina Yo no salgo Al exterior Casi nunca Entonces Miren Yo cobijadísima Porque si en serio Aquí por ejemplo Este lado Y como ahorita Tengo el fondo Ay yo quiero ir a la casa De la Kiki Para Para saber A ver como voy a acomodar Y así Estoy muy emocionada Estoy ahorita Debatiendo Si mañana Voy Me paso a la casa De mi mamá O no Yo creo que no Porque Vamos a ir el domingo De todas formas Porque es el ¿Qué? ¿Es el día de las madres? Creo que sí Yo ni sé Si el 10 de mayo Es el día de las madres Sí Entonces pues vamos a ir a A estar un ratito Con la madreína Y ya dejen algo de comer Porque hoy siento Que este vlog Va a estar larguísimo De yo nada más Hablándoles Puras tonterías Perdón Vamos a ocupar Un poquito de orégano ¿Qué son esos sonidos? Dios mío Sorry Atún Yo aquí tengo Dos latas de atún Y yo las voy a ir echando aquí Ahí están Dos latas de atún Es aquí Lo que se oye Bueno ya Tengo aquí pimiento Es un pimiento rojo Y un poquito del verde Que me sobraba Cebolla Cortadita Un pepinito también No tan grande Como así Es el pepinito Sin lo de adentro Sin las semillas Y esto es lo que le vamos a echar A nuestro atúncito Aquí Esto ya Bueno ahorita lo pongo bien Y la pasta Que yo tengo de pasta Hice codito 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 También lo vamos a poner ahí Y le vamos a poner mayonesa Y un poquito de orégano Pimienta Y Bueno yo pimienta no Pero le pueden poner Y salecita Fresquito Que Esta Esta ensalada Esta super rica Esta es la que Hizo Kiki Que les enseñé Hace algunas semanas En algún vlog Que pidieron mucho la receta Pues esta es Y si quieren así Como que la receta Más exacta Vayan a Jauja Cocina Mexicana Si se llama el canal Y ponganle O nada más Pónganles en Youtube Ensalada De atún Con pasta Y les va a salir De Jauja Cocina Mexicana Esa es la receta Original Aquí está Mi versión A ver si Le voy a poner ya A que se enfríe Y listo Chicas Me dormí Me dormí Me dormí Como una hora y media Dos horas A lo mejor Pero ya me desperté Van a ser las seis No ya son las seis Ya Ya la probé Muy parecida Pero Paré de Grabar Se me olvidó Por completo Esta ensaladita Lleva Chile Bueno no lleva Pero Kiki le puso Y sabía Deli Y se le hace falta Como un picorcito Tónalo Ese día le pusimos Chipotle Sabía Miren Deli Mañana compro Si Dios quiere Ahorita pues ya La verdad Me da mucha hueva Ir a la tienda Luego tendría que ir A Loxo Porque ahorita Esta tienda Está cerrada Creo Entonces No Mejor Mejor no Déjenme abrir Mis almas Estas están también Bien ricas Bueno no sé Porque me acuerdo Que ese día Kiki Tenía dos Y yo le dije Ay no Estas me gustaron Y estas no No recuerdo Que estas hayan sido Las que me gustaron Y Kiki Asegura Que fueron estas Si no son Compré dos paquetes A ver Que se oye Ay como un chistido Muy intenso Ay vamos a ver Uy siento que estas no son Kiki me mintió Me mintió Uy si me mintió Horrible Estas no son Déjenme la pruebo Para ver Uy no Voy a poner loquita Vamos a ver No me mintió Si son esas Esas son buenas Son salmas Horneadas con Chía Linaza y arroz Pero son de maíz Creo Dios me va Si Tosaditas de maíz Con chía Linaza y arroz Están buenas Son las moraditas Este paquetito Que trae Siete paquetes Con tres Tosaditas Cada una Trae Cuesta veinte Perdón Entonces está bien Nada Me faltó Chipotlito Pero bueno Ya mañana Comeré con chipotlito Esta deli Chicas Esto No creo que Estas los compré Porque uy La dieta Ya se Para nada Pero esto Si no tiene gluten Sin grasa Sin conservadores Con omega 3 Está padre Esto Y estaba rico La verdad Y es horneado No es frito Está bien Y como ese día Me comí la ensaladita Con estas La verdad Me gustó mucho Por eso Las compré Igual Pero uy Si el chipotle Chicas Pónganle chipotle Porque eso le da Otro Otro nivel O sea Lo eleva El platillo El platillo gourmet Chicas Pero bueno Déjenme Como bien Son mis Mails Corregos Que me llegan Que yo estoy suscrita A varias tiendas Y me llegan Cosas que yo digo Uy Por qué Pero bueno Déjenme comer Chicas Aprovechito Ahorita rápido Como Lavo mi plato Me meto Añadas Sí Y Me saco el cabello Y me duermo Chicas A lo mejor Ya ni me ven Hasta mañana Bye Buenos días Chicas Te voy a despertar Como desde las 5 De la mañana Oigan Ayer me desperté O me desperté No me acuerdo Bien ya La verdad Pero bueno Me quedé dormidísima Bien temprano Y como a las 11 Creo Como a las 11 Me desperté Y me metí Mis cubrebocas Porque ayer Ayer los lavé Ya estaban secos Entonces dije Ay yo los voy a meter Pero mi toalla La dejé afuera Pues adivinen qué Ha estado lloviendo Desde la madrugada O sea Toda la madrugada Ha estado lloviendo Y mi toalla Afuera Está toda mojada Es que yo siempre saco Cuando me baño Siempre saco la toalla Para que se orie Pero para que se deje Pues Pues miren Ay yo Ahorita se lo he hecho Y sigue lloviendo Y la verdad es que Ya saben que a mí No me gusta que llueva Y la verdad es que Pues no me siento Muy A gusto con que esté lloviendo Me cae muy mal De hecho que llueva Pero bueno Ahorita si la muchacha Me cancela o algo Pues ya les comento Pero no creo que cancele Entonces pues Ahorita nada más Me voy a maquillar No sé por qué Ahora sí se me antoja Como maquillarme Para salir No entiendo Pero sí se me antoja Oigan ¿Cómo me ven mis cejas? Yo siento que cada vez Están más pobladas No sé Pero siento que sí Por ejemplo En esta ceja Como pueden ver ahí Aquí Casi no tenía vellito Y siento que ya me está creciendo Con el aceite de ricino Que me pongo Mis pestañitas Siguen igual Veanlas Ahí están Siento que siguen igual Pero mis cejas Si las estoy viendo Un poquito más tupidas Cada vez Bueno Ahorita que me voy a almorzar Y así les Platico Pues la verdad Yo estoy muy Desagusto con este clima Ya no les enseñé Ya me estoy comiendo La loquita Y yo me gusta Comérmelo con pulquita Mayonesa Y con leche Ser bien rara Ya sé Y por acá Tengo mi huevo Mi huevo Me encanta este sartén Porque parece que se pega Pero no se pega Y ya pues aquí Ya estoy haciendo Mi huevito Y a este le pongo Cacho Y ya voy a desayunar Estas son como las nueve En la avenida Aprovechen Es súper tarde No había visto la hora Es mega tarde Y yo apenas voy Para agarrar el ramión O sea Hello ¿Qué me pasa? Me maquillan Me puse Delineadito Y la chapita Pero bueno Y se me ve Pero bueno Ya voy A maquillarse Y déjenme Le corro Porque de veras Ya es tarde O sea No tardicen Pero de que cinco minutos Y ahorita Como es temprano No sé Si llegué antes El camión O así Déjenle corro Llevo el paraguas Por si las la ves Oigan pues ya regresé A Zacatecas Y vean Vean Ni una Nube negra Bueno Más o menos Vemos Oye esta cosa Se me baja Ay no Es un chorro de sol Vean Nada más Siento que se me está operando No sé Oigan Ven esa mancha ahí Ahorita les cuento Déjenme llevar la casa Oigan pues ya llegué a mi casa Ya me lavé las manos Ovi Bueno Ay no me dio un calor Chicas No saben el calor Que me dio Ay oigan Este celular No me gusta nada Como grabo Es el once Y no me gusta Como graba La cámara de enfrente Graba Asqueroso Solo quería decir eso Este bueno Ya regresé Ya llegué Me urgí a llegar Rápido Y a la casa Porque Hoy me llega Mi pedido De Amazon Cuando me llegué Les enseño Lo que compré Y Pues Si quería estar aquí Me cansé Me cansé Este Ahorita Ahorita Al rato Como Y así Me dio sueño Pero bueno Ya Ahorita que llegue Mi paquetito Les enseño Ven ver aquí Que tengo Como un parche A ver Vean Y es que Ya no tengo Queratosis Esto está Muy extraño Me pasa Vean ya está Siento que esto es Del cubrebocas No se fijan mucho Pero este es el cubrebocas Donde me quito Un poquito Del contour Y así Pero no se Si puedo ver aquí Y ya no tengo Queratosis No se si es Por la rutina Que estoy Llevando en mi piel Y así Pero ya no tengo Muy extraño Oigan y Y aún la base Ahora Me puse La 125 De Maybelline Deje aquí esto Porque Quiero grabar Un tutorial Pero Cuando he grabado Este La 125 De Maybelline Pero bueno Lo voy a comer Vean Con chipotlito De verdad El chipotle Le da otro sabor Deli Aprovecho Amigos Me di la enchilada De mi vida Con el chipotle Uy no A mi no me gusta El picante Bueno Ya llegó Mi pedidito De Amazon Me pedí Rollito Jabón Para la ropa Y el downy Uy también Me pedí Este ya lo tengo acá Fue lo primero Que saqué Chicas Este que amé Este me costó Como 200 pesos Es en stick Es protector solar En stick Yo tenía un chorro De ganas De un stick Protector solar En stick Y este de neutrógeno Se me hizo padre Es 50 más Broad spectrum Esto que dice Broad spectrum Lo tienen que buscar En sus bloqueadores solares Eso quiere decir Que protege Contra los rayos VA y VB Ok Y bueno Ahí está Ahí está Este no es muy Gentil O sea Cómo decirlo Recuerden que Los Protectores solares Que son Químicos Los que traigan Abobenzón Que es el primer Ingredientito Aquí Son químicos El protector Solar es químicos Y no son Buenos para El medio ambiente Solamente se los dejo Ahí por si ustedes De que cuidan Mucho el medio ambiente Y más Para la playa Esto es muy Es como que Irónico que diga Beach defense Porque Si los corales Se están acabando Por este Justo este ingrediente Abobenzón Busquen más Información en internet Entonces si No les recomendaría Algo así Pero Pues para mí Para el diario Está padre Ahorita me lo pongo Para ver cómo se ve Y así A ver Espérenme Miren está increíble Porque se ve Nada más como brillosito Es que no me da el sol Vean No sé si ahí Puedan ver La diferencia Ay no sé Pero bueno Me gustó Me encanta Que Ay me estoy poniendo roja Yo siempre me pongo roja En el cuello El olor está Deli chicas Deli 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 Huele como a Ay no sé Como a frutas No no frutas no No si como a frutitas Huele muy rico Y me encanta Que sea así en stick Porque es muy fácil De ponértelo Y de estarte Reaplicando En la cara No sé si me lo pondría Porque ya saben Que yo soy piel mixta Y si lo siento Se siente de hecho Se siente muy como Siliconado Pero también O sea suavecito Pero si lo veo Muy brillosito Entonces Este para el cuerpo Y más para el cuello Justo Está increíble Y ahorita como no podemos Estamos agarrando la cara Y así Siento que está increíble Este Como les digo Me costó como 200 Creo El papel Me costó Ciento Y algo Déjenme ver Porque no me acuerdo Lo pedí hace El lunes Y ya no me acuerdo De lo que pedí Digo de cuánto me costó Así soy yo Chicas Disculpen Mis pedidos 200 200 Me costó Me costó El protector solar De neutrógena 250 Que es un buen Un buen precio El persil Que trae 3 litros No 4 litros 65 4.65 litros Pues Me costó 139 Creo que me costó Menos Pero no sé Y el downy Me costó 64 pesos Si Hay el papel El papel me costó Que trae 10 12 12 rollos Perdón Me costó También 64 pesos Para que lo tengan Por si Quieren Pero recuerden Yo Tengo Amazon Prime Entonces No El envío Es gratis Y llegó En dos días A mí me encanta Amazon Y tienen muchas marcas Ven Pueden comprar Literal Pueden comprar La despensa Por Amazon Tiene muchas Muchas cosas De despensa Y así Justamente Mi mamá nos estaba Comentando Que Quiere una Una Cocina Una Cocina Una Ollita Para De cocción lenta Pues Porque ahí es donde Ella hace Los frijoles Y yo había visto Y de hecho la tengo En mi lista De compras Había visto Que La Bueno no había visto Una que está Súper padre Me encantó De hecho Yo la quiero Comprar Y ya le comenté A Kiki Como ya le llegaron Las utilidades Este Una muy compradora Ayer me dijo Que quieres De Shein Y yo Me iba a comprar Una lamparita Bien bonita De llama Pero pues No No le O sea No Ah Me dijo Que ya estaba Agotada Entonces me dijo Que quieres Porque yo voy A hacer el pedido Y yo le dije Ah pues Me dije Ah hay una fundita Para el celular Y ella me dijo Que otra cosa quieres Y yo Este ya le dije Ay bueno También este por favor Uno para Como los labiales Como de acrílico Ya sabe Para poner labiales Y dijo La Kiki anda muy De que quiere comprar Y justo le dije Que Que mi mamá Quería la La bellita Y se la mande Y se la va a comprar Y yo dije Ay que suave Kiki Este y de hecho Le voy a pedir dinero A Kiki prestado Para Para comprar Mi Mi cabecera De hecho Ya estoy mandando Un mensaje La voy a mandar A pedir igual Donde las pide Mi mamá Nada más Estoy esperando Que mi Pues ya voy a cenar Provechito Nada más me hice Hoy dos Porque están De muy buen tamaño Y una 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 rebanada De jamoncito Arriba Provecho Buenos días Chicas Hoy me desperté No tan tarde A las 12 Lo cual estamos bien Y dormí A gustísimo De verdad De verdad Ya me estoy recuperando Aquí está Mi huevito Voy a desayunar Provechito Dejame desayuno No sé por qué Amanecí cobijada Con el edredón Súper raro Pero bueno Déjenme desayuno Ya me hice Mi rutina Vean Ahí la piel Me encanta Que con esta Cámara Se me ve la piel Como toda Como plump Como estiradita Como rellenita Pero esta Esta no es la realidad Chicas Pero ahí está Mis labios Ya saben que todo Me amanece muy Este Hinchado Y los labios No se diga La nariz También Y los ojos Pero pues es que Si es cuando me despierto Provecho Chicas Hoy no tengo planes De hacer nada La verdad Nada más Lavar el baño Pues Aburrido Como siempre Oigan pues Soy la ¿Cómo se llama? No sé si secretaría O algo De seguridad Vial De aquí De los Estados Zacatecas Acabaran de anunciar Que Por la Este Que tenemos Que irnos Por la ¿Cómo se dice? Por la Pues por la Situación Que estamos viviendo Y me encanta Esto De verdad Yo estoy súper feliz Con que hayan Anunciado esto Que van a Van a aplicar El no circula En Zacatecas Lo cual es Perfecto A mi me cae Súper bien Que hagan eso Más porque yo no tengo carro Entonces Está súper bien Nada más Que va a empezar El domingo 10 de mayo Lo cual también Digo Perfecto Oigan también Cerrar Van a cerrar Por el 10 de mayo Los Los panteones Que está increíble Yo digo Increíble Y vi Y vi muchos comentarios De gente Tan Tan Subnormal Como es posible Que cierren los panteones Uno que quiere ir a visitar A sus madres Es como que Puedes visitarlas Cualquier otro día No sé por qué Tienen que Tiene que ser ese día O sea Ay no No sé Miren Las personas Ya no están Con ustedes Cuando uno debe De 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 expresar Cariño Y de Que se note Que quieres a las personas Es cuando están en vida Muertos Miren Esas personas Tal vez ya están Descansando en paz Tal vez no Esas personas Yo creo que ya ni Ya ni Saben aquí Lo que está pasando Entonces No sé A mí se me hizo muy ridículo eso Pero bueno Yo estoy muy A favor Ya saben que yo soy La más a favor De De leyes De las De la justicia De las cosas Que se hagan bien Ya saben que yo soy La más a favor Entonces Pues a mí me cayó muy bien Y también esto Del no circula Está perfecto Pero luego Luego que vi eso Ay perdón Le mandé la La captura a Kiki Porque como les digo Tenemos la El plan de irnos a Morelos Entonces Este Tenemos el plan De irnos a Morelos Y Pues le dije Ándale Ve Que terminación es tu carro Porque si no Vamos a valer Y ya Ya checo Y si nos toca circular Ay bendito seres Pero bueno Este Pues sí chicas Ya les contaré Oigan Iba a tirar la Cajita de Amazon Que la estoy viendo aquí De hecho Y no he sacado Las cosas No me saqué El protector solar No voy a tirar La caja Porque saben Que me va a servir Para la mudanza Sí Entonces Bueno Y pues nada Chicas Así Haciendo En eso andamos Y pues De nada Nos vemos Al ratito Que agargo Desde medio Hambre Entonces Ya voy a comer Aquí está Mi Encerradita Con mis Salmitas Dos Yo creo que me voy a comer hoy Y Pues provecho Oigan Tengo sueño No sé que anda conmigo Pero tengo sueño Entonces yo creo que Después de comer Lavo platos Y Me echó Una siesta Lo cual Yo casi nunca hago Pero bueno Aprovecho Esta maleta Ya se la voy a regresar A mi mamá Porque la verdad No me la quiero llevar Ni sirve esta fría Ya Miren como la jalo Hasta creo que Ya se la rompió Una Una de esta cosita Pero bueno Aquí tengo Que si mi Toalla Estas las de Mis sábanas De franilita Para el invierno Y así Cobijas ¿Qué tengo más aquí? Mi toalla Como playera O sea muy Grandota Y así Entonces unas cosas Si me las voy a Quedar Y otras no La cajita de Amazon Aquí voy a echar Algunas cosas Yo ya estoy Alistándome Para la mudanza O sea voy a ir poniendo Cosas que la verdad Ya no quiero Y así Estas las estaba vendiendo Pero no han salido Así es que Voy a ver bien Con cuáles Si me voy a quedar Y cuáles otras Se van Estas Estas si la quiero Pero la voy a llevar Con mi mamá igual Para lavarla ya Tal vez no el domingo Pero Ya me la voy a llevar Para allá Esta Ya la voy a llevar Pero esta Ya no la quiero Yo Y pues así En eso ando Chicas En eso ando Y ahorita lavo El baño también Lavé El gran bañazo Vean Esta Limpiedad Bueno De ahí Se ve bien sucio Pero es que Si ya está percundido Chicas Es que le hago Pero bueno Pues ya lo lavé Huele de lim Chicas Ya voy a cenar Provechito Es uno muy largo Uno muy gordito Pequeño Y este más normalón Provechito Muy bien Chicas Ahorita les grabé Este maquillajazo Y lo van a poder ver El No sé si ya lo vieron Si yo creo que ya lo vieron O lo van a ver Prontito Este Ahorita Me estaba acordando Que tengo que ir a comprar El pastel de mi mamá Bueno y de Abby también Porque Abby también es mamá Para el día de las madres Quiero uno Alemán Así que ahorita Lo bueno que hay una Pastelería Monchis Pastelería Monchis Aquí Cerquita de mi casa Solo que no sé Si irme con este Gran maquillajazo O no Pero yo creo que me tengo que ir Ya 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 Porque se ve que va a llover Y No quiero que me agarre la lluvia Entonces sí Me iba a poner Ay saben que mejor Edito rápido el video Lo pongo a exportar Y fuga para la casa Para la pastelería Dije casa Pero quería decir pastelería Bueno Que por cierto Si no sabían Me encanta el pastel alemán No es mi favorito Pero sí me encanta Es mi top De mi top Entonces yo voy a la casa Que vean Se ve Se ve que va a llover Voy Modo Toretto Dejen ya Bien chicas Ya comí Lo que pasa Ay Creo que no grabé Ya comí Lo que pasa es que Como estaba editando Y exportando los videos Pues no podía Agarrar el celular Pero bueno Ya comí Ya estoy subiendo El primer video Y ya edito No bueno De hecho ya pasa el otro Entonces En la noche Subo el otro Bueno Lo que se acaba de subir Y ya Bueno esto Viene Un paquetito Desde Dubai Estoy tapando mi Mi dirección Pero me llegó Un paquetito Desde Dubai Ahorita No sé si ya puedo Decirles Pero pronto Van a saber Qué es Qué emoción Chicas ya me metí A bañar Ya salí Ya me voy a cepillar Mi cabellito Y ahorita Van a ser las 8 Cuando sean Ya como las 9 Me hago de cenar Y me despido de ustedes Porque no puedo creer Que ya es viernes Y me están yendo Los días así Lo cual amo Porque La verdad Ya quiero que pase Todo esto Ya quiero Volver A la vida normal Que bueno Mi vida normal Nada más Cambia en que Tenía trabajo Pero bueno Este Pues sí Al ratito ya les grabo El final Chicas pues ya me dispongo A cenar mis hot cakes Y Pues nada Espero les haya gustado Mucho este vlog Yo creo que Esta semana Ya estuve un poquito mejor De ánimos Pero bueno Pues Esta situación Es muy difícil Para todos Y Como es algo tan diferente Que estamos viviendo Yo creo que todos Estamos así como que Pero bueno Espero ustedes estén bien Dios me las bendiga mucho Y nos vemos En el próximo video Bye